¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Como siempre con la información más relevante del Estado y sus municipios. Y comenzamos con que el Estado continúa recibiendo inversiones. Esta vez se trata de una empresa mexicana que va a invertir más de 700 millones de pesos y va a generar 200 empleos. Esto lo dieron a conocer ante la gobernadora Tere Jiménez, los directivos de la empresa mexicana Baslo, los cuales anunciaron una inversión de 730 millones de pesos y la generación de más de 200 empleos para la construcción de un centro maestro de distribución de autopartes y la instalación de una planta de manufactura para componentes metálicos. Rafael Consuelo, director de nuevos proyectos de Baslo, destacó que esta empresa nacional se dedica a la manufactura y la comercialización de autopartes en el mercado global. Dijo que el 80% de sus productos se exportan a Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto se distribuye en varios países de América Latina. Detalló que sus planes de expansión en Aguascalientes contemplan dos proyectos a desarrollar en diferentes fases. El primero consiste en la creación de un centro maestro de distribución y la construcción de una torre de oficinas corporativas sobre una superficie total de 31 metros cuadrados en el Parque Industrial Santa Fe Tecnopark, en el norte de la ciudad, mientras que el segundo se trata de la instalación y el equipamiento de una planta de manufactura para componentes metálicos, la cual se ubicará en el sur de la capital de Aguascalientes. El directivo de Baslo destacó que esta decisión de establecerse en Aguascalientes tiene sustento en las ventajas competitivas que ofrece esta entidad, su ubicación estratégica, niveles de seguridad y calidad de vida, infraestructura, fuerza laboral, enfoque tecnológico, competitividad y sobre todo el apoyo y acompañamiento gubernamental. Durante el encuentro que se realizó en el Palacio de Gobierno, también estuvo presente el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega. Y bueno, continuando con otro tema que también es un factor para la inversión extranjera y también nacional, es que la Universidad Metropolitana de Aguascalientes acaba de lanzar una carrera especializada únicamente en vehículos sustentables. Como sabemos, estas oportunidades educativas, pues también son un factor para atraer inversiones, ya que al tener profesionistas formados en estas nuevas carreras, pues es un factor para que las empresas decidan invertir aquí en el Estado, esto con el objetivo de adaptarse a la dinámica de la industria a nivel global, que ha comenzado la transición a la electromovilidad. El gobierno del Estado anunció la apertura de la carrera de electromovilidad en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, resaltó que esta universidad se convertirá en una de las pocas instituciones en México y la primera en Aguascalientes en ofrecer la carrera de electromovilidad. Fernando Herrera Ávila, rector de la UDMA, detalló que también se abrirá la carrera de contaduría con un enfoque actualizado y adaptado a las exigencias del entorno empresarial. Las y los jóvenes serán expertos en gestión financiera, auditoría y consultoría. Resaltó que la Universidad Metropolitana cuenta con carreras altamente demandadas por el sector productivo, nanotecnología, mecatrónica, negocios internacionales, procesos industriales, inteligencia artificial y desarrollo de software. Finalmente, invitó a los jóvenes interesados en participar en el siguiente examen de admisión que se llevará a cabo el 6 de julio. Para más información, pueden comunicarse al WhatsApp 449-489-2058 o registrarse a través de su sitio web oficial. Así que bueno, si usted, su hijo o conoce a alguien que le podría interesar e ingresar a esta carrera, puede acudir directamente al sitio web de esta universidad o llamar para pedir más información y poder aplicar. Pero pasando a otro tema, el municipio de Aguascalientes acaba de lanzar la convocatoria para el Premio a la Juventud 2024. Como sabemos, pues este premio ya se volvió uno de los más importantes aquí en el municipio, enfocado obviamente a todos los jóvenes hidrocálidos. Y pues el Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del Consejo Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, lanzó la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2024. Este premio tiene como objetivo reconocer y estimular el desempeño, logros y trayectoria de las y los jóvenes del municipio, destacados en diversos ámbitos. La convocatoria está abierta para jóvenes de Aguascalientes que cuenten con una edad de entre 12 y 29 años al momento del cierre de la misma. Los participantes deben ser propuestos por medios de comunicación locales, organizaciones juveniles, las comunidades en general o por ellos mismos. Las propuestas deben presentarse al TELCOMJUA, el IMJUBA, en el formato oficial, incluyendo nombre, domicilio, edad, género, logros obtenidos y documentos acreditativos. Los interesados deben entregar los siguientes documentos en físico y digital, formato de registro del candidato, carta de propuesta, currículum vitae actualizado, copia de acta de nacimiento o carta de naturalización, copia de identificación oficial, comprobante de domicilio vigente, pruebas documentales de los logros y un video explicando por qué deberían de ser merecedores del premio. El video debe subirse al Facebook etiquetando al IMJUBA y el enlace debe anexarse al material entregado. Todo el material debe entregarse en una UCB y pasará al resguardo del IMJUBA. La convocatoria está abierta desde su publicación hasta el 19 de julio del 2024 a las 3 y media de la tarde. Las categorías en las que se puede participar son impacto social, protección al medio ambiente, expresiones artísticas y culturales, innovación emprendedora, logro académico, habilidades científicas y tecnológicas. Cada categoría busca reconocer diferentes aspectos del desempeño y contribuciones de los jóvenes en sus respectivos campos. El premio en cada categoría consistirá en un reconocimiento y una remuneración económica otorgada por el IMJUBA. Se premiará a una sola persona por categoría. Así que bueno, si usted tiene ahí en casita a algún joven que pueda ser acreedor a este premio, no dude en denunciarlo y en llevar sus documentos para que pueda estar participando para recibir este premio estatal. Pero bueno, también pasando a otros temas, se presentó ya la Feria Deportiva de la Feria de los Chicaguales 2024, como sabemos ya está próxima a iniciar. Y pues en su edición 24 contará con una semana dedicada exclusivamente al deporte, en la cual se desarrollarán eventos nacionales e internacionales que Jesús Marienses y visitantes podrán disfrutar de manera gratuita del 12 al 19 de julio en distintas sedes del municipio. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, quien destacó que este año se cuenta con una cartelera deportiva sin precedentes por la calidad de eventos, algunos de talla internacional y la cantidad de los deportistas que participan en las justas. Agregó que se llevarán a cabo dos peleas de box, una que se efectuará como parte de la Copa Aguascalientes en la Plaza Principal y el Campeonato Internacional de Box en el que participará Víctor el Zurdito Quesada, quien es originario de Jesús María y ha destacado en Estados Unidos. Arámbula López indicó que la lucha libre siempre ha sido del gusto de los jesusmarienses. En su intervención, el titular de la instancia del deporte de Jesús María, Felipe de Jesús Loza, informó que habrá una clase de yoga monumental en la plaza principal, asimismo durante la semana deportiva se llevará a cabo la Copa Magistral Chicaguales 2024 de ajedrez, una disciplina en la que Jesús María ha destacado y que contará con la presencia de ajedrezistas de talla del Julio César Arturo Fernández o de los maestros internacionales Israel Blanco y Benjamín Góngora. Indicó que también habrá torneos de fútbol y vóleybol, gimnasia, taekwondo, ciclismo de montaña y físico-culturismo, entre otras disciplinas. Asimismo, el domingo 14 de julio se llevará a cabo la carrera atlética chicaguales, en la que se espera la participación de más de 200 personas, y ese día también se jugará la final del torneo de vóleybol de la Copa Chicagual 2024. El presidente municipal enfatizó que durante su gestión siempre se ha apoyado al deporte y lo seguirá haciendo de manera contundente. Indicó que en esta ocasión además se agregan nuevas disciplinas como el caso de K-pop o el Breaking Dance. Finalmente agradeció el apoyo de todos los que hicieron posible esta cartelera deportiva, que no tiene precedentes. Durante la presentación también se contó con la participación de la presidenta del sistema DIF municipal, de Jesús María Liliana Coronado de Arámbula, la titular de la instancia de la Feria de los Chicaguales y Festividades Municipales. Y bueno, con esto concluimos la agenda ciudadana del día de hoy. Nosotros nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!